Puede ser mis hermanos de Uruguay, Guerrero de Cristo, les habla Roger Muñoz, director de este ministerio, Cristo Libera, Cristo Libera Internacional, bueno mis hermanos, solo para decirles a ustedes hermanos, que este curso es muy importante, esta preparación y liberación es muy importante, esto fue el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, y ustedes por supuesto hacen parte de eso, y Uruguay, Uruguay, primera vez en la historia que abrimos un curso de liberación para Uruguay, y el Señor escogió al pastor Federico con ese fin, a través de Cristo Jesús y al usar este hombre pues, abriste este curso allá, hermanos les sugiero hermanos, les animo a que compartan la liga, el enlace que le envió el pastor Federico, compartan a todo mundo, como digo a todo mundo, a todo mundo va a ir de Uruguay, este es un curso gratis y deben aprovecharlo todo ello, entonces enviaron por Messenger, por Whatsapp, por Youtube, por cualquier, todos los medios que tengan ustedes, compartan a sus pastores también, compartan a su congregación, cuando ustedes envíenlo, envíenlo, además ustedes pueden también reunirse, vayan a esa página de Facebook, de oraciones y cosas así, y de Uruguay, y repartan también en bienes, ese enlace hermano, ok, bueno, solo llamé, solo para decir a ustedes hermano, ok, eso, y seguimos en contacto, que apenas el comienzo mi hermano, apenas el comienzo, bueno, bendición a todos ustedes, bye. Gracias.